Y vamos para el octavo, para la esquina azul, recibimos a Izan Pia. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Muy buena esa! ¡Ahí! ¡Vámonos! ¡Dentro después! ¡Lacios! ¡Lacios! ¡Suelta a derecha es el ancho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dentro! ¡Dentro! Esa es la impresión. ¡Eso es! ¡Sigue! 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 ¡Vamos! ¡Se acabó el segundo! ¡Ese aplauso! ¡Vamos público! ¡Se nos termina! ¡Se nos termina el combate! ¡Ese aplauso! El tercero y último saldo El tercero y último saldo El tercero y último saldo Y último saldo El tercero 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 y último saldo El segundo saldo El tercero y último saldo El tercero y último saldo El tercero y último saldo